Hola, mi nombre es Ashley y bienvenidos a este canal Hoy, después de una larga semana en el que tuve problemas con YouTube Saben que yo siempre soy muy constante por aquí Siempre estoy trayéndole dos o un vídeo a la semana como mucho Por ejemplo, mucho me preguntaste de qué había ocurrido con el vídeo Que dónde estaba, etcétera Y esto es algo que la verdad me tristeció muchísimo Ya que yo esperaba que ese vídeo os funcionara a vosotros Y también que otras personas les pudiera ayudar Y aquí en este vídeo voy a estar dando tres alternativas que os pueden contar La primera de ellas es que vosotros compréis el Mora Sé que esto es muy obvio, pero sé que muchas personitas quieren comprárselo porque están trabajando Si estás trabajando en algo que te hace falta, te recomiendo que te lo compres Pero la mayoría de gente no puede comprarlo Lo segundo es descargarte el Filmora Go que la encuentras en la Play Store Que también no es igual, igual que el Filmora de tecló en nuestro ordenador Y ese Filmora, la verdad es que ese Filmora Go es bastante accesible Ya que podemos estar haciendo nuestros vídeos sin marca de agua Sé que no es lo mismo que Filmora Filmora de nuestro ordenador Pero bueno, esa es una de las opciones que podéis estar tomando en cuenta Y descargando este Filmora Go podéis obtener completamente sin marca de agua vuestros vídeos Es un editor en el que podéis estar editando vuestros vídeos Pero la verdad es que su edición es bastante básica Y ya por último, pero no menos importante Que aquí abajo en la descripción y en comentarios fijados Váis a tener un link hacia mi blog Ya que el vídeo que había subido recientemente aquí en YouTube Pues fue retirado de la plataforma Porque YouTube no deja explicar cómo quitarle la marca de agua a Filmora Espero de verdad que este vídeo os vaya a ser útil Ya que creo que os puede ayudar a poder quitar ya esa marca de agua Que la verdad es súper súper molestosa Y bueno, comentadme aquí abajo si te ha funcionado Todo lo demás, la verdad que de estas tres opciones podéis elegir la que más os convenga Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado